Música Ahora mismo, hasta la situación actual, en cualquier expediente administrativo se notificaba a las personas interesadas a través de un correo certificado con acusos de recibo para que hubiera un cumplimiento de la normativa de derecho administrativo Ahora mismo, con la puesta en marcha de la notificación electrónica lo que nos permite es que esas notificaciones, cumpliendo todos los requisitos legales se puedan practicar por medios electrónicos Música De las notificaciones electrónicas, lo que permite es que el ciudadano accediendo a la sede electrónica municipal con todos los requisitos de seguridad que requiere este acceso puedan consultar todas las notificaciones que el ayuntamiento pone a su disposición previamente es un requisito que el ciudadano autorice a utilizar la notificación electrónica a cambio de la notificación por correo certificado Música El funcionamiento de la notificación electrónica es muy sencillo Como les comentaba previamente, requiere la suscripción a este medio de notificación o sea, en detrimento de la notificación por correo tradicional certificado hasta la fecha el ciudadano tiene que interesar bien en el formulario de solicitud bien a través de medios electrónicos que para un procedimiento determinado se suscribe a notificación electrónica y una vez que tiene esta suscripción cada vez que se inicia algún trámite de ese procedimiento el ciudadano recibe algún aviso con un correo electrónico a la cuenta de correo que nos indica con un enlace y ese enlace le lleva a un apartado de una página web en la que puede bien acceder al contenido de la notificación bien rechazarla Si yo como entrar en la sede electrónica municipal en el apartado de la oficina virtual y existe un formulario de suscripción a notificación electrónica accediendo a la notificación electrónica a ese formulario previa identificación con certificado electrónico aparecen los procedimientos en los que se ha aprobado que se pueda notificar El mayor impacto que tiene la notificación electrónica es el ahorro económico que significa para el ayuntamiento y la flexibilidad que tiene para el ciudadano En cuanto a los ahorros que tiene para el ayuntamiento estamos hablando de un 75% frente a un coste de una notificación por correo certificado El coste del correo certificado en nuestro caso con acusión de recibo está en torno a los 3,80 euros aproximadamente y en este caso sería menos de un euro cada notificación electrónica Para el ciudadano las ventajas que tiene es que es muy seguro porque el ciudadano accede con un certificado electrónico y nadie ve el contenido de esta notificación En segundo lugar que es muy flexible puede acceder las 24 horas del día a los 7 de la semana sin necesidad de que esté en su domicilio ¡Gracias!